Y de una guerra pasamos a la otra, de Oriente Medio pasamos a Europa del Este. Hubo un ataque de las fuerzas aéreas rusas a la zona de Kharkov. Esto ha, lamentablemente, terminado con la vida de un niño de meses que fue encontrado muerto tras este ataque aéreo contra la aldea de Solochep en la región de Kharkov. Esto lo informó el jefe de la Administración Militar Regional. Según se informa, tres residentes también resultaron heridos en el ataque, ya que, según se informa, el ejército ruso disparó dos misiles contra un hotel de tres pisos en la zona. En total, siete edificios residenciales, 19 infraestructuras civiles y dos edificios administrativos locales resultaron dañados luego de este ataque.